entonces mi gente pues por acá les decía yo verdad que íbamos a comprar unos elotes y pues la verdad si se pudo entonces brenda y los está asando pero es de otra forma verdad brenda el juego pero con tosa y así se puede se puede coser más y sale más suave más jugoso porque no va directo al juego, aquí ya salió uno, no va directo al invierno entonces aquí está, ya los elotes casi cocidos ya casi ya están buenos ahí para están buenos, cocidos y quemados quien seré la afortunada no pues hay que esperar un momento entonces si puede mientras que brenda ahí asando los elotes verdad y los compañeros allá disfrutando del río entonces yo estaba viendo ahí que como que quisieron hacer un sus bonito pozo porque le pusieron aquí estas piedras para que engrandeciera más verdad que chilero está ahí, esta calidad llena es una piscina natural es una piscina aquí natural, con piedras, a la antigua no es el chino de enano no pues ahí está Marvin también, disfrutando la verdad que así amigos aquí ahorita está bonito el solito, está rico el agua también aquí estamos disfrutando, ahí Zaire ya se va a meter creo no sé qué va a hacer, que nos dijo que si se iba a meter con todo brenda no es que aquí solo se vienen a meter al agua los que no se bañan bien en la casa ese aquí uno se viene a remojar todo el día aquí los compañeros están remojando, nosotros lo que estamos haciendo con el bebé nos están asoleando un poco parece igual parece aquellos sopes bien jóvenes están asoleados ahí en el sol no pues la verdad que nosotros aquí seguimos disfrutando de la maravilla que la maravilla natural verdad está allí los compañeros disfrutando entonces como ya entró jabón y ojos ah entró jabón a todos pero si vas a verte oye porque ya no ya no voy a tener buen ojo para los chicos de Carlos ajá todo por culpa del jabón lo que sí voy a poder hacer es poner los veloces que está atando Brenda eso sí me voy a mirar que le voy a dar un quemado entonces a lo siguiente era un quemado, está comiendo todavía con su tusa yo voy a seguir aquí en casa, aquí van mis celotes estoy hablando de otro lado no pues esos celotes ya casi están ya, él salió uno solito y se está quemando sí, ya sintió que quema mucho el fuego, mejor yo me salgo eso ya está capturado qué bonito salió ese morado ah, el que estaba pelando primero ahí, Brenda y con su color, como que lo hubieran pintado sí ahí está el bebé, Johan lo da Johan a la cámara mientras que ellos están ahí echándose el chapuzón y ahí van a disfrutar este pelote ellos pensaban que nosotros le están sacando el ojo que es nosotros lo que va saliendo, lo van comiendo ajá aquí no vas a esperar a que se enfríe eso es caliente él me va a saber si se coció, ¿no? como que ya está algo... mmmm ya está duro ya está algo duro está duro para estar bien dulce como es de la mata de mil para el fuego pero está dulce esto prácticamente entre unos días ya está maíz ajá ya ahorita está buena pero para hacer buen a todos los tamalitos hace que sí, en verdad ya está algo duro ajá ya sentí ajá 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 Ah no, disculpa Marvin, es que es una cicatriz. Ya te estás confundiendo. Ya me estás confundiendo. ¿Te confundiste? Puramente me confundí, como yo no lo había visto ahí a Marvin. Entonces yo dije que era una sanguijuela. Ahí le pico un mosquito, dice. ¿Y este no? Ese que musco le pico ahí a Marvin, dije yo. Esto es una culebra ahí. Marvin está flotando, yo dije que hoy sí. Un mosquito murió. No, pues la verdad que está sabroso el río. Ahí está la presa natural que hicieron los compañeros. Ahí Carlos echándose el buen baño, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. No, pues la verdad. La verdad que en el río es bien calidad bañar. No es igual como en la casa, ¿verdad? Porque el río aquí va corriendo el agua, es natural y todo. Yo creo que... ¿Quién no se ha bañado en un río? Sí. Entonces la verdad que... Para hacerles recordar también ahí, cuando ustedes se bañaban en el río, pues los que no se han bañado en el río, pues... También ahí se les muestra va como nos bañábamos los otros en el río. ¿Sí, pues? Sí, porque nosotros cuando de niño disfrutábamos todo de estas maravillas, estar ahí en el... Estar ahí en el río bañándonos, tirándonos agua. Pues son recuerdos que le vienen a uno, ¿verdad? Al estar aquí disfrutando. Sí, porque nosotros cuando veníamos aquí al río a pescar, nos bañábamos como tres veces. Entonces, primero cuando venimos, ya después, ahí cuando... Antes de almorzar. Y la tercera vez cuando ya almorzamos, ya nos descansamos y nos decidimos ir para la casa. Ajá. El último baño y para la casa. Ajá. Para ir frescos todo el camino. Sí, yo creo que a veces también ya nos vamos a dañar, nos volvemos a meter, pero ya con ropa para ir así frescos para la casa. Sí, porque para contarles, ¿no? Ya todos los que nos miran, que para ir de aquí para la casa caminando, pues nos hacemos unas... Así como solo hombres, digamos, tres horas y medio. Pero así como vienen las compañeras, digamos, si nos fuéramos caminando, tal vez nos hacemos unas cinco horas. Más. No, como cinco horas, tal vez. Sí, vamos a dar. Ah. Sí. Pero como ahí vamos a ver que contamos camioneta para ir, ¿no? No a pie nos vamos a ir. Sí, ahí se... Hay que encargar al Johan. Ah, si nos vamos a pie, allí les vamos a mostrar cómo vamos a ir para arriba. Entonces, ¿qué sabe? Allá hay un par de lotes ahí para nosotros, ¿o todavía no hay? Todavía no. Se apagó el juego. Ah, se apagó el juego. Este marri no le entra... Un poquito le falta. Este está, pero tiernísimo, este está delicioso. Ay, dan, di una vez, pues. Voy a hacer el favor ya. Mirá. Ah, no es esta calidad. Te le falta un poquitito. Ah, bueno, seguímelo cociendo, pues. Yo viendo ahí al marri no le entra ojo en su agua. Entonces, ahí los elotes ahora sí ya están bien... Bien cociditos. Entonces, ahí... Brenda va a hacer el favor de darle su celote ahí a los muchachos. Yo no me meto al agua. Bien cocidos y quemados, por cierto. Cabal, como dijiste, me prometiste un quemado, me estás dando un quemado. Ajá. Como dijiste, me viste a ver. Mira ahí, pala, se lo se meten. Mirá al que pejaron, ven. Ay, ya. Muy amable, reparte. Qué bandidos son. No, pues, la verdad que ahí vamos con los muchachos, ¿verdad? Ahí van a comer sus elotes. No trajimos sal ni limón porque no estaba en nuestros planes, ¿verdad? Allí comer los elotes porque hasta aquí vimos que había. ¿Verdad, Marvin? Sí, lo que pasa es que como más antes habíamos venido, no habían sembrado milfa acá. Y con el tiempo cambia y cambia, pues. Cabal, cuando venimos, dice, oye, cachamos la sorpresa que han sembrado milfa. Entonces, no sabíamos si no hubiéramos traído limón y sal. Cabal, pues. Sí, Dios. Pero ahorita lo estamos comiendo ahí, sabroso. Está bien calientito. Eso. Pues aquí ya está bien rico el elote y aquí con el agua. Sabroso. Porque el agua antes estaba un poco fría, pero media vez se meten ya la costumbre a su cuerpo. Es de Carlos ahí limpiando los pelitos del elote. No, pues la verdad que es calidad disfrutar aquí un elote, en el río. Es algo que nunca había hecho yo. Ajá. Es la primera vez y la verdad que es la calidad, ya que tenemos la oportunidad también. Eso sí, de verdad. Ahí vamos con las muchachas que ellos también están comiendo, sus elotes ya también. Dice Carlos que es la primera. Y yo le digo, Carlos que es la primera y la última vez que lo va a comer. Porque si vienen otra vez al río, igual Grena ya no les va a asar los elotes. No. Cabal, pues. No, pues mi gente, pues les quisimos mostrar, ¿verdad? Nosotros aquí asando unos elotes a la orilla del río y espero que les haya gustado el video y nos vemos como siempre mañana con un video nuevo. Adiós amigos. Adiós.